hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal hoy estaremos rindiendo sentido homenaje a katiuszka molotov uno de los personajes más emblemáticos de la cultura drag y de la cultura popular chilena porque de verdad siento que katiuszka molotov es alguien quien vino con un ángel a este mundo a esta tierra y merece que le brindemos nuestro amor nuestro cariño y nuestro respeto por eso como mismo en su momento le hice un vídeo a cristina la veneno de españa hoy estaremos celebrando el arte y la vida de katiuszka molotov una de las drags más importantes queridas y reconocidas del ámbito gay chileno sin más preámbulos vamos con el tema de presentación y enseguida comenzamos con este vídeo por yo pensé que todos van a votar por mí porque como yo les doy trabajo pero todas me dieron la espalda me extraña de la johnstar me extraña de la señorita como se llama otra en la botota que tanto esto que le hace con la pobre 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 es así que pobre partiendo por uno de los ridículos más grandes es ver a la catiuszka y miren este otro cuerpo o sea como te atreves tú a hacer la misma caracterización no teniendo cuerpo no bailando si no era un tema de humor quien dijo quien es quien para decir que en el transformismo hay perfección gracias a todo el público porque votó por mí y soy la inmune de esta semana estoy feliz conche tu madre le regalaría un mote a cada una pero de todas maneras chiquilla las quiero a todas quiero que estemos en paz que todavía no comience la pelea sobre todo ahora que soy el rostro oficial de coca cola siempre coca cola miren la peluca miren miren por favor enfócala jajajaja ganando tanta plata dí a darío por favor que te compres una peluca no importa porque como tú tienes pacto con el diablo pero yo no trabajo ahí ya jajajaja ríete no más hueona soy igual a la mercedes sosa oye oye cuando venía para acá me dijeron ¿no es la Angie Alvarado? verdad que el otro día que fueron de chinextra tu me andaste a la Catalina para afuera para que la inspectora pensara que era en Mongólica claro no porque mi negocio estamos estamos colgados ya y resulta que yo dije si salgo yo me ven la calle cuicana porque oye esta hueá un circo diferencial Catiusca Molotov nació bajo el nombre de Mauricio Omar Burgos Castillo en Santiago de Chile el 6 de noviembre de 1976 Lamentablemente la perdimos en Buin el 26 de marzo de 2018 Fue un actor comediante y transformista chileno Considerada una de las figuras más relevantes de la escena drag queen en Chile Katiuska Molotov se hizo popular por su participación en shows de circo Algo que es muy común y popular en Chile Principalmente en el circo Timoteo y en su propio circo show Katiuska Así como también en todas las discotecas case de Santiago de Chile Tuvo una carrera que abarcó 20 años de trayectoria Destacó por su mezcla de humor pícaro e irreverente Con rutinas de café con ser, baile e incluso acrobacia A pesar de su sobrepeso, Katiuska siempre fue una gente Podemos decir moldeable, que tenía mucha elasticidad Y tenía un ritmo, un sentimiento, un cariño y un movimiento Que a veces ni la persona más delgada puede lograr Se destacó mucho haciendo algunos programas de televisión También fue protagonista de cortometrajes Más el cariño, el amor, la ternura que le brindaba a ese público Que cada noche disfrutaba de su show espectacular en las noches gays de Chile ¿Por qué estás hablando esto en cámara, culiado? No, panilla, si la tiene Siempre, si la juega ¿Viejo culiado? ¿Quién te dijo que me la voy a la bicicleta? ¿Yo con che tu madre? ¿Con qué? ¿Y quién va? Si fue tu pareja, ¿por qué? ¿En eso fue? No, quien se calla así yo la me la... Y me la... ¿Qué es esto? No, a veces se la voy a devolver al maricón ¿Para que no hable el barco? ¿Para que no hable el barco? ¿Era por una bicicleta culiado pobre? ¿Cómo está tu circo? Ay, que huean con el circo, que el circo pobre... ¡Lleno, po! ¿Cómo está? ¡Lleno! ¡Lleno de rotos robando! ¡No, no, no! ¡Eso, po! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estaba lleno hoy día, Reggio, maravilloso me fue... ¿Qué es lo que hable? La Catiuca, ya no me fue... ¡No, mejor la vemos en la pa... ¡No, no, no! Que se bañe un poquito que está mal de diónda... ¡No me vayen! 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 ¡Mira la cuatrona buleada! ¡Ay! ¡Más encima este olor buleado que tenía... ¡A ver! ¡Lo que dijo la que tenía razón, huevona! ¡No! ¡No me vayen! ¡Pasa que eso! ¡Por último, me bañaron! ¡Pero con agua, mi nena! ¡Ey! Yo hubiera preferido que se quedara la Mayra... ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encuentro que teniendo aliadas una puede seguir adelante... Y considero que la casu... La Mayra está horrible por el mío... ¡No lo sento! 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 ¡Oye! A ver... ¡Perdóname! Que se haya hecho un bypass drástico... Y a cuotas... No significa que se vaya a quedar bonita... No, no, no... Porque esa cara... No la va a arreglar con nada... A lo menos que sea cirugía... ¡Perdóname! Sí, eso estamos claros... O sea... ¿Perdón? Repíteme la pregunta... Katiuska... ¿Tú crees que la Aska Sumatra... Por el volumen, el tamaño de su cuerpo... Que pareció al tuyo... Tenga... Algo así como... Influencias para pasarte... ¡Mira Valentina Manson! Basta de excusas... Perdón... Pero Aska Sumatra... Es un transformista... No sé cómo decirlo... Su nombre lo dice... Aska... Asco... Da... Asco ese cuerpo... Porque esto... No es cuerpo... Pero parece cuerpo... Pero esto... Esto es... Ácaros... Infecciones... Caracoles y bichos... Y te digo... Una cosa... Francisca del Solar... Tú... Eres un gran padre... Y es por eso... Que todo lo espejo te persigue... Porque saben que te haría el pico grande... Maricón Pancho Rodrigo... Pongan la cara de la Aska... Pongan mi cara... Vean... Quien es más linda... Quien es la... Que se cayó del columpio... Y tiene la cicatriz... Así que mire el offset... Mira... ¿Qué pensáis? Mira... ¿Vos te creís que el baldejo es vital... Para querer ser esta weá? ¡Mamá! 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 Pero no le tienes que decir a nadie... Que tú alguna vez me ofreciste... Para probarla... ¡Vieja! ¡Mulia! ¡Déjate hablar weá! Nosotros nos vamos impresas las dos... ¡Chucha tu madre! Acuérdate que somos amigas... Tú eres como la Raquel... Y yo sería como la Raquelita... ¡Ella! ¡Vuelvo a este reality! ¡Porque el público lo pidió! ¡Y me dejó inmune! ¡El aplauso para el público! Porque saben lo que es bueno... No comenzar a tragar a mi maricón... Es cagado la cabeza y ordinaria... Porque yo soy... La perolais... ¡Yo soy... La decente! Ella fue una persona... Que se puede hoy por hoy decir... Ha sido referente... Para otras artistas... Que siguen su ejemplo... También... Obtuvo gran reconocimiento... Debido a su participación... En el especialmente... Popular... Show de YouTube... Amigas y Rivales... Donde transformistas... Chilenas... Competían por el premio... En la discoteca Fausto... Especialmente... En el backstage... Que era publicado... Como una especie de serie web... En YouTube... Que de hecho... En tiempos... Antes... De su muerte... Ella llegó... A presentar... Yo sé... Que yo... Soy... La mejor... Hablando... De Pablo... Hablando... De Pablo Esquivar... Invitemos una amiga... Porque nosotros... Somos... De esos años... Vos no te vencáis... Mira la metonora... Mira... Mira Janine Day, maraca reculia, no te hagáis nada la bonita con mi marido Porque el día que te pilles, te voy a sacar los pocos pelos que te quedan en esa pelada culia Y como si fuera poco, te voy a sacar la placa, viejo de onda hocico Catu, mira, y no te vengas en la bonita Porque aquí la guatona de rostro lindo, hermoso, angelical y televisivo, soy yo Bienvenido Nando Ruiz a este reality, querida amiga Cuidado chuche tu madre con que te pille robándome algo Y además, encarga temprano tú, que se me acaban Y con estas guatonas las bolsas se van en una ¿Quién te venía a hacer la cuica? Tú, Stephanie Fox Es apellido ordinario, zorra reculia No como yo, yo soy la única que tiene cara cuica en este reality Imagínate mamita, tu puro sobrenombre ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Bototo Está apellido Ay, no me lo voy a buscar más ¿Bototo o Bototo? La Bototo La Bototo Es que ya le dicen Bototo La Bototo El Bototo porque era guachuchico Sí, la Bototo Imagínense el puro sobrenombre que tiene La Bototo O el Bototo Pero póngase el puro La Bototo La Botota La Botota Imagínate este sobrenombre ordinario culiao La Bot... La Botota La Botota Acuérdate cuando tu vida comiste galleta cuadra y leche con grumo Y el almuerzo te lo servían en una bandeja naranja Lo vendía y somaipilla en los Andes Maricón patas con tierra Yo sí soy cuica Mírame la cara de vikinga Porque yo sí soy una verdadera noruega Maraca ordinaria, chuche tu madre Estudió pedagogía en educación básica y psicopedagogía Profesión a la que siempre deseó regresar Incluso luego ya estando en los escenarios y siendo una consagrada del espectáculo En 2015 fue víctima de un asalto y una golpiza dentro de su propio circo Tras lo cual estuvo en recuperación por algunos meses Lamentablemente Katiuska falleció en la madrugada del 26 de marzo de 2018 Al finalizar su rutina en el circo de La Botota y sus amigas Que se presentaban en Buin, al sur de Santiago Luego de tener una exitosa presentación Katiuska Molotov sufrió un infarto fulminante en el momento En que las artistas se despedían y agradecían al público Katiuska en los últimos tiempos de su vida Estaba luchando contra una diabetes muy fuerte Después de su muerte Todo el mundo Literalmente en el país de Chile Despedía con llanto, con lágrimas y con gratos recuerdos a esta gran artista Al punto que una vez fallecida se organizó un velorio Donde todas las transformistas más importantes de Chile Se presentaron para regalarle a Katiuska su último adiós Donde el público acudió y llenó el local para darle la despedida a esta gran artista Lo más importante me parece de la vida de Katiuska Es que fue una persona con luz propia Fue una persona con talento Fue una persona que vino con la gracia de hacer reír De sacar de la tristeza a todo aquel que en un momento negro, triste Necesitaba ser salvado Katiuska era un ángel Katiuska era una persona que tenía con su humor Con toda su gracia que rebosaba por ese cuerpo Podía alegrarle el día hasta la persona más miserable Katiuska lamentablemente nos dejó muy joven Apenas tenía 38 años de edad Era una persona que tenía una vida por delante Que tenía muchas oportunidades Que tenía una carrera que podía haber sido espectacular Grande, divina, épica Pero Dios la reclamó antes de tiempo Aún así Desde mi canal Desde este pequeño espacio que tengo Quiero aprovechar para decirle a Katiuska Donde quiera que se encuentre Que la amo, que la adoro Que es una persona que disfruto aún Aunque ya no esté presente físicamente Que cada noche antes de irme a dormir Veo todos los videos de sus backstage Fue un personaje que a mí particularmente Me introdujo a la comunidad gay de Chile Y por eso le estaré eternamente agradecido Donde quiera que te encuentres Katiuska De verdad que te doy gracias Te digo eres grande, eres plena, eres diva, eres reina Y sé que donde quiera que te encuentres A todos esos seres que tengas a tu alrededor Los estarás alegrando, sacándole la risa Haciéndoles pasar el mejor momento de su existencia Porque eso siempre fuiste, eres y serás Una grande que jamás podrá ser reemplazada Para ti mis respetos Katiuska Te amo, te adoro Y si hay algo que en mi vida jamás me podré perdonar Es haberme perdido la oportunidad de haberte conocido Pero espero que Dios mediante algún día Pueda volver a verte, presentarme y decirte Katiuska, mi nombre es Anika Lecler Y yo te amo, te respeto, te admiro Y siempre he sentido que has sido una de las mejores cosas Que me ha podido pasar en mi vida El hecho de poder disfrutarte, verte, sentirte, reírme contigo Es un regalo Descanse en paz Katiuska, Molotov La 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 la